Comenzamos la sesión vigésima de nuestro curso del misterio de la Iglesia. Nos mantenemos en el capítulo de la Iglesia en la época patrística. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, sede sapientiae, ora pro nobis. Nos habíamos quedado en las sesiones anteriores dentro de este tema de la Iglesia en la época patrística, viendo los primeros padres, los padres en torno al concilio de Nicea. Y ahora teníamos que pasar al estudio de San Agustín, no sólo por San Agustín, que también, sino por la controversia donatista, porque esto ayudó a precisar toda una serie de cosas que tenían que ver con la Iglesia, con los sacramentos, etc. Y aquí, como en otros campos, fue San Agustín el que recordó una serie de líneas fundamentales. Vamos a verlo. Bueno, estamos en la página... Esperad, que esto está un poco más adelante. Esperad, ¿no? Que aquí me... Vaya. Sí. En la página 207, con la gran aportación de San Agustín. Y aquí lo primero que os recuerdo es que para San Agustín el tema de la Iglesia siempre estuvo muy presente. En las confesiones lo dice con toda claridad. Para él ser cristiano estaba unido necesariamente a estar en la Iglesia. Y, de hecho, desde que se bautizó, pues asumió todas las dimensiones del misterio de la Iglesia. Por ejemplo, ante los maniqueos, que tenían una tendencia racionalista, decían cosas muy racionales, pero su planteamiento era racionalista, recordaba que la Iglesia era maestra de verdad. En la predicación, ante los fieles, subrayaba sobre todo la imagen de que la Iglesia es cuerpo de Cristo, que ya hemos visto que era lo que más aparecía en San Pablo. Ante los donatistas, tuvo que tratar la cuestión de los pecadores en la Iglesia, los sacramentos, diversos grados de pertenencia a la Iglesia. En el de Chipitate Dei, en cambio, contra los paganos, tenía que subrayar cómo la Iglesia está en la historia de la salvación. Y contra los pelagianos, que la controversia era sobre todo en torno a la gracia, la elección divina, cómo se relacionaba eso con la Iglesia. O sea que, según las diversas controversias que tuvo, o según los diversos interlocutores, iba subrayando unos puntos y otros en el tema del misterio de la Iglesia. Además, como os indico aquí, en esta materia, San Agustín tuvo que trabajar mucho por su cuenta, porque, primero, no tenía acceso a muchos textos de padres griegos, y aunque lo hubiera tenido, ya hemos visto, tampoco es que profundizaran demasiado en el tema, cuando había más una relación entre los aspectos más de misterio, de jerarquía, etc. Contaba con toda la tradición africana, muy especialmente con San Cipriano, también con algunas cosas que había dicho Ticonio, un donatista, diríamos que en parte se había separado de ellos, Optato de Milevi. Conoció a San Ambrosio como un gran hombre de Iglesia, pero a San Agustín le correspondió hacer una reflexión más profunda, como siempre, apoyada en la Sagrada Escritura, y por supuesto también en la praxis pastoral de un obispo del norte de África en su época. Nos vamos a centrar en el primer gran bloque que vamos a tratar, y que es el más importante, es el que tiene que ver con la controversia donatista, y ahí va a aparecer la relación entre sacramentos e Iglesia. Esto que ya habíamos visto, que en San Cipriano no había acabado de quedar claro, que había tenido que ser corregido por el Papa Esteban, San Agustín lo pensó más a fondo, y más o menos su idea es la siguiente. Os la presento primero, para ver un poco la eclesiología y los sacramentos en perspectiva antidonatista, tenemos que recordar brevemente en qué consistió el donatista. El donatismo. Resumiendo muchísimo los hechos, tenemos el hecho histórico de un cisma donatista. Básicamente la situación es, muere Mensurio, el obispo de Decartavo, y varios obispos eligen a Ceciliano, que era el archidiaco, el arcediano de Decartavo. Y uno de los co-consagrantes, o sea, no el consagrante principal, sino uno de los otros obispos que le habían consagrado, era sospechoso, no se había demostrado, era simplemente sospechoso, de haber entregado los libros en la persecución. Recordáis que en las últimas persecuciones también hubo un deseo de destruir los libros, los lugares sagrados de los cristianos, entonces uno de los co-consagrantes era sospechoso de haber entregado los libros sagrados. Y esto, junto con toda una serie de intrigas bastante complejas, originó un cisma que minó la Iglesia africana, prácticamente hasta la invasión de los musulmanes. Fijaos que, diríamos, muchos no habían aceptado a Ceciliano simplemente por ese hecho, porque uno de los co-consagrantes era sospechoso de haber entregado los libros en la persecución y ya por eso pensaban que realmente Ceciliano no había sido ordenado obispo. Fijaos que aquí también había de fondo una cuestión, diríamos, étnica. Cartago había sido, después de las guerras púnicas, había sido completamente destruido por Roma, sembrado de Sal y todo eso, y se llevó una gran cantidad de población que procedía de Italia a la zona de Cartago. Obviamente quedaba la población local púnica. Entonces, si os fijáis, el mismo nombre de Ceciliano nos está indicando que este era alguien que procedía de las familias, digamos, que habían venido de Italia, un poco para colonizar aquello y despunizar, despunicizar, o como se diga, lo que era Cartago. Mientras que los donatistas, en general, se apoyaron más en los grupos étnicos púnicos. O sea, que esta controversia, que por supuesto era teológica, era religiosa, también, digamos, tenía su caldo de cultivo en una distinción de los distintos grupos de población. Pero eso, diríamos, nos interesa ahora menos. La cuestión es que los donatistas, como veis, tenían esta idea de que si había cualquier cosa que fuera contra la santidad o que tuviera que ver con el pecado, eso ya limitaba o eliminaba el sacramento. Es un poco de lo que acusaban a Cecilia, como a ti te ha ordenado uno, que parece que es muy pecador, pues entonces tú ya no eres obispo. Esta era un poco la idea. El principio teológico ya aparecía en Tertuliano y en San Cipriano. Ya habíamos visto que tenía una parte, diríamos, muy valiosa. Hay un vínculo entre Iglesia, bautismo y salvación, claramente. Eso nadie, ese vínculo, nadie lo puede negar. Decían, sólo hay salvación con el bautismo y sólo hay bautismo en la verdadera Iglesia. Aquí ya es donde las cosas empezaban a fallar. Es cierto que el bautismo es necesario para la salvación, entendiendo el bautismo de una manera amplia, no sólo el bautismo sacramento, sino también algún tipo de bautismo de beseo o de sangre, esto se trató después, pero este principio, sólo hay bautismo en la verdadera Iglesia, no era algo que se pudiera aceptar. Es cierto que el efecto pleno del bautismo, como nos dirá San Agustín, sólo se va a conseguir en la verdadera Iglesia, pero no se puede decir que no haya bautismo sin más si no es en la verdadera Iglesia. Y, por otra parte, como en la verdadera Iglesia no cabe el pecado, porque es la Iglesia de los puros y de los mártires, aunque se perdiera el sentido universal, la Iglesia quedaba reducido a un pequeño núcleo de África. Porque, claro, estos donatistas venían a decir, la Iglesia es sólo la Iglesia de los puros, de los mártires, de los que han resistido la predicación. Entonces, los que entran en comunión con los otros ya no están en la verdadera Iglesia, con lo cual, al final, la verdadera Iglesia es un grupito de los nuestros. Era un poco, al final, a lo que llegaban. Y, repito, tenía el valor de todo el tema del martirio, cómo lo habían padecido allí en África... O sea, tenía cosas que ciertamente eran valiosas, pero habían perdido lo más importante, que era el decir que los sacramentos realmente de quien dependen es de Cristo, no del valor moral o de la fuerza del martirio de unos y de otros. Por eso, lo que venían a decir es que el sujeto de la acción sacramental, o sea, quien administra los sacramentos, es la Iglesia. Entonces, la validez sacramental estaría condicionada por la santidad del ministro de la Iglesia. Obviamente, esto era muy complejo de determinar, porque aquí quiere decir que el ministro es santo. Aquí había distintos pareceres entre los donatistas y, digamos, los estudiosos del tema no acaban de llegar a un acuerdo. Para algunos bastaría que el ministro no estuviera en cisma o herejía, otros pedían la santidad en un sentido más amplio. La, digamos, el resultado, lo que, digamos, a lo que la conclusión de todo esto era que el bautismo, o en el caso de Ceciliano, el sacramento del orden, administrado por un traditor o por un hereje, no sería válido. Acordaos, traditor, el que, en este caso, el que había traicionado de algún modo cuando la persecución, pues porque había entregado los libros, o había delatado a otra persona, o había renegado la fea, había, en fin, cualquiera de las cosas que podían haber pasado, o, si lo administraba un hereje, ese bautismo no sería válido. Con lo cual, como veis, se ha partido de un principio que es correcto, hay una relación entre iglesia, bautismo y salvación, pero se ha explicado de una manera incorrecta. Se ha hecho depender la validez del bautismo, sin más, de la situación del ministro, tanto de la situación del ministro respecto a la santidad, como de su situación respecto a la iglesia. ¿Qué va, digamos, San Agustín va a responder a esto? Se daba cuenta de que esto no era correcto, y de esto tuvo que escribir un montón de obras. Hay una cantidad de obras en San Agustín contra los donatistas. En San Agustín están funcionando varias distinciones para poder un poco dar una respuesta. Una distinción fundamental es entre la iglesia de este mundo, cualis nunc est, y la iglesia cualis futura est. Evidentemente, en este mundo habrá buenos y malos, y esto ya estaba dicho con muchas parábolas que ponía el Señor, como la red que agarra todo tipo de peces, la parábola del trigo y la cizaña. San Agustín en muchos comentarios hace referencia a estos textos. Y otra cosa es la iglesia del cielo. Ahí sí que, evidentemente, no habrá ningún tipo de pecado. Y por otra parte, aún dentro de la iglesia de este mundo, la iglesia cualis nunc est, hay que distinguir el plano de la comunio sacramentorum, el poseer en común los sacramentos, el administrar y recibir los sacramentos, y el plano de la gracia, la societa sanctorum. Porque en la comunio sacramentorum, reciben los sacramentos buenos y malos, administran los sacramentos buenos y malos. En el tema de la posesión de la gracia, el estar llevados por el Espíritu Santo, ahí sí que de la gracia y del Espíritu Santo sólo puede proceder el bien. Con lo cual ahí, diríamos, sí que habría que subrayar más el tema de los buenos, de la caridad, etc. Y por otra parte, Cristo es el sujeto de las operaciones sacramentales, como vamos a ver en los apartados siguientes. O sea que estas eran un poco, diríamos, las distinciones o las advertencias que había en San Agustín para poder explicar correctamente el tema de la iglesia. Y así esto se podría resumir, podríamos presentar tres tesis eclesiológicas antidonatistas y tres tesis sacramentales antidonatistas, un poco que resumen toda la controversia. Esto lo tenéis en la introducción a la VAC de las obras antidonatistas de San Agustín. Tenéis una cantidad enorme de material en este sentido. La primera gran afirmación antidonatista es que la Iglesia de Cristo es una y única y él ha fundado sólo una sola y única iglesia. Para este empleaba los nombres, lo veremos en un apartado posterior que en la terminología de San Agustín, los nombres de Columba, Paloma, Paz, Caridad, Unidad. San Cipriano había acentuado mucho la unidad por el Colegio Episcopal, como habíamos visto. Lo que pasa es que San Agustín va más a fondo, dice, sí, está muy bien la unión de los obispos, pero eso se tiene que fundamentar en Dios. Y la unidad de Dios se ha realizado, o sea, la unidad que Dios quiere para la Iglesia se ha realizado porque ha enviado a Cristo y ha enviado al Espíritu Santo. Por eso, diríamos, la clave de la unidad va a estar en Cristo y en el Espíritu Santo. No en los obispos, sí, los obispos tendrán que estar unidos, pero eso depende de la intervención de Cristo y del Espíritu Santo. Y ahí los sacramentos van a ser un elemento de unidad, sólo que un elemento de unidad al cual tendrá que adherirse la caridad. No basta simplemente recibir un sacramento, sino que además se debe vivir en caridad. Con lo cual, como veis, el planteamiento de unidad que tiene San Agustín es mucho más profundo, es mucho más articulado que lo que podían haber dicho tanto tertuliano como sancipriano. Recuerda el aspecto propiamente teológico de esa unidad de la Iglesia. En segundo lugar, la Iglesia de Cristo, sí, es ciertamente santa, es pura, y en ese sentido el subrayado de la santidad de los donatistas era correcto, está en el mismo credo, pero la Iglesia admite a pecadores en su seno. Y aquí es la insistencia de antes. Una cosa es el estado actual de la Iglesia y otra cosa es el estado definitivo, porque mientras la Iglesia peregrina en este mundo, va a cobijar en su seno a pecadores. En la parte sistemática ya estudiaremos cómo hay que decir que la Iglesia es santa, no que la Iglesia es pecadora, pero algunos de sus miembros son pecadores. Obviamente aquí la clave va a estar en las diversas maneras de pertenencia a la Iglesia. Recordad, esto ya lo sabéis, pero lo veremos también con más detalle. Dado que una persona puede mantener la fe, aunque haya perdido la caridad, algún tipo de pertenencia a la Iglesia va a tener, por mantener la fe, por haber recibido los sacramentos, aunque en ese momento esté bajo el pecado, porque carece de la gracia santificante y carece de la caridad. Tal persona sigue perteneciendo a la Iglesia, pero de una manera distinta del que está del santo, del que está en caridad. Por eso va a decir San Agustín que en este mundo la Iglesia es una Iglesia permixta. Digamos, los donatistas aquí habían simplificado mucho, o algo es íntegro o algo es profano. Sí, esa distinción está ahí, pero la Iglesia en este mundo va a cobijar a buenos y malos. Por otra parte, va a recordar que en la Iglesia terrestre hay santos y que los pecadores no contaminan las virtudes de los buenos, ni siquiera aunque los pecadores sean ministros. Por supuesto que pueden hacer mucho mal, pueden dar mal ejemplo, etc. Pero si una persona quiere mantenerse en el bien y quiere recibir los sacramentos, aunque el ministro sea malo, lo va a seguir recibiendo. Fijaos esto en Contralíteras Petigliani, este Petigliano era otro donatista. Muchas veces he dicho, y repito con insistencia, cuálesquiera que seamos, nada habéis de temer vosotros que tenéis a Dios por padre y a la Iglesia por madre. O sea que lo fundamental que tiene que dar el ministro no va a depender de su santidad particular. Y aquí, repito, la distinción que hemos apuntado antes. Entre la Societa Sanctorum, la, digamos, Sociedad de los Santos, y la Comunio Sacramentorum. Y el sujeto de la segunda, o sea, quien administra los sacramentos, el sujeto último, es Cristo. No el ministro, no la Iglesia. Y en tercer lugar, la Iglesia de Cristo es católica y apostólica. Porque, según las promesas del Señor, no puede haber otra Iglesia que no sea la católica que esté extendida por el mundo entero. Acordaos todo lo que habíamos visto de la Iglesia como el Nuevo Israel, el cumplimiento de las promesas, etc. Solo hay una Iglesia y que, digamos, es válida para el mundo entero. Era un poco absurdo, como la de pretender, como donato, que no, la Iglesia verdadera está solo en África. No parecía que eso fuera de acuerdo con las promesas de la Escritura. Es curioso que, digamos, el término católica aparece en multitud de ocasiones, más de 240 veces, incluso sustantivado. La católica es referirse, es una manera de referirse a la Iglesia católica. Por supuesto, los donatistas conocían también esas promesas de universalidad, de catolicidad, pero decían que, a causa de los traditores, la Iglesia verdadera había quedado reducido simplemente a unos lugares de África, porque quienes entraban en comunión con los traditores, o sea, todos los que no eran donatistas, salían de la verdadera Iglesia. En cambio, para San Agustín, la universalidad se funda en la presencia de la Iglesia como cuerpo de Cristo y en la actuación del Espíritu. Veremos más adelante que para San Agustín la Iglesia es sobre todo el Christus totus, o sea, Cristo con su cabeza y con sus miembros. Bien, esto sería un poco como algunos puntos básicos de San Agustín contra los donatistas desde el punto de vista de la eclesiología, pero como veis, hemos hecho referencia continuamente a los sacramentos, así que vamos a decir alguna cosa sobre cómo plantea San Agustín los sacramentos en contraposición a los donatistas. Tenéis aquí estas tres tesis, tres afirmaciones sacramentales antidonatistas. Ante todo, recordad que toda esta reflexión de San Agustín no es una cosa que este, digamos, se mantenga por sí sola, sino que depende del papel tan fundamental que tiene Cristo en toda su reflexión. Para San Agustín, Cristo es la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios, citando a San Pablo, y a partir de él es como hay que entender los sacramentos. De hecho, es curioso porque lo que se denominará el tratado de los sacramentos en general, que se va a desarrollar sobre todo en la primerísima escolástica en el siglo XII, se van a tomar textos y reflexiones de San Agustín sobre el bautismo, porque el gran caballo de batalla con el tema del donatismo fue el bautismo, si el bautismo es válido o no fuera de la verdadera Iglesia. El mismo San Agustín sabía que esto se aplicaba a otros sacramentos como el orden, y alguna vez lo apunta, y de hecho, recordad que en el cisma, o sea, el inicio del cisma donatista había sido no por un bautizo, sino por una ordenación, con lo cual, estaba claro que todas estas cosas que están diciendo del sacramento del bautismo se aplican también al sacramento del orden. De hecho, las líneas esenciales de lo que va a decir San Agustín sobre los sacramentos es lo que fue asumido por el decreconcilio de Trento sobre los sacramentos y la afirmación esta del opus operatum, o sea, que el sacramento actúa por él mismo, como se entiende por él mismo, en cuanto que el sujeto del sacramento, quien lo está administrando, en última instancia, es Cristo. O sea, que es curioso, aquí veis, diríamos, lo del concilio de Trento simplemente está presentando, de una manera muy autorizada, algo que provenía ya de la más remota antigüedad cristiana, porque San Agustín, cuando hable de esto, dirá que en realidad lo que él está diciendo no es una cosa nueva, sino que antes de San Cipriano las cosas se veían de ese modo y dice que, bueno, aquí San Cipriano tuvo alguna debilidad al hablar de estas cosas, pero que antes las cosas se planteaban de otro modo y que realmente él simplemente está en unión con una tradición mucho más original. ¿Qué es lo que dice San Agustín sobre los sacramentos? Pues lo podemos resumir en estos tres, de nuevo, en estos tres puntos. Primero, el valor objetivo de los sacramentos dimana de Cristo, no de la Iglesia. O sea, quien ha instituido los sacramentos es Cristo, no es la Iglesia. Atención, que esto es importantísimo también en nuestros días porque la Iglesia no puede cambiar los sacramentos y lo que es esencial de un sacramento, eso viene de Cristo. Si alguien quiere inventarse cualquier otro sacramento nuevo, obviamente eso no va a tener la fuerza de Cristo. O sea que, los sacramentos son esenciales en la fundación de la Iglesia, en la constitución de la Iglesia y su valor les viene de Cristo. Son santos por la santidad que dimana de su autor y por lo tanto van a ser comunes a buenos y malos. Es decir, los ministros que lo administren a veces serán buenos, a veces serán malos. Los que lo reciban a veces estarán convertidos y otras veces no, pero los sacramentos en cuanto tal son santos porque proceden de Cristo. Su santidad objetiva no depende ni de unos ni de otros. Obviamente, si alguien no tiene las disposiciones debidas o alguien se niega a recibir un sacramento, si alguien se niega a recibir un sacramento no lo va a recibir, claramente. O sea, si alguien se le ata un árbol y no quiere bautizar y le bautizas, aunque sea echando un cubo entero de agua, no va a quedar bautizado porque para recibir los sacramentos hay que querer recibirlos o al menos no poner obice, no poner obstáculo para recibirlos y para, esto nos lo dirá luego más adelante San Agustín para que alcancen su plena eficacia en nosotros hacen falta unas determinadas disposiciones, pero la santidad objetiva de los sacramentos depende de Cristo. Los donatistas llegaron a decir la burrada de que el ministro transmitía lo que tenía él en ese momento, lo cual era una cosa completamente absurda. El ministro transmite lo que Cristo le ha dado, o sea, la fuerza de los sacramentos viene de Cristo, no del ministro. Es como si a veces se ponía esta comparación que más da que la tubería por la que pasa el agua sea de latón, sea de oro o sea de plata. Lo importante es el agua que pasa por dentro, no es que porque la tubería sea de un metal mejor pase más o menos agua, no. La gracia va a depender de Cristo, la transformación espiritual va a depender de Cristo. Por tanto, el valor objetivo de los sacramentos dimana de Cristo y no de la Iglesia. La segunda, que sería una, digamos, una aclaración, una precisión de la anterior. La eficacia sacramental es independiente del ministro porque Cristo no sólo es el autor sino el ministro principal de los sacramentos porque es el único mediador entre Dios y los hombres. La potestas, el poder del sacramento, la tiene siempre Cristo, aunque algunas personas, los ministros, tienen simplemente el ministerium, o sea, tienen que, digamos, administrarlo, tienen que comunicarlo. Fijaos lo que dice en el comentario al Evangelio de San Juan. Nuestro Señor Jesucristo pudo, si hubiera querido, conferir a un siervo suyo el poder dar su bautismo en nombre propio, de hacer una transferencia del poder de bautizar e investir de ese poder a algún siervo suyo y comunicar al bautismo transferido al siervo tanta eficacia como tendría el bautismo dado por el Señor. O sea, San Agustín está diciendo si Cristo hubiera querido podía haber hecho que se bautizara en nombre de Pablo o en nombre de Apolo o haber hecho otra cosa, pero es que no estamos aquí en lo que Cristo podría haber hecho sino en lo que Cristo ha hecho. Y dice, pero él no quiso esto con el fin de que todos los bautizados pusieran su esperanza en aquel por quien sabían que habían sido bautizados. Pablo, pues, bautizó como ministro, no como autoridad. Fijaos esta distinción, la autoridad siempre es Cristo. Que dice San Agustín, sí, podríamos pensar un orden de cosas en el cual todo fuera distinto, pero eso no existe. De manera que la autoridad en el bautismo siempre es Cristo. El auctor, acordaos que en latín auctor viene de augere, crecer, el que hace crecer, el que da el aumento es Cristo. El sacramento, por tanto, toda su fuerza la tiene de Cristo. Cristo es el auctor, el que da la fuerza de ese sacramento. El ministerium, el ministro, es simplemente un servidor que realiza una serie de acciones, pero toda la fuerza de eso viene de Cristo. Bien, dice Pablo, pues, bautizó como ministro, no como autoridad. Es sólo el Señor quien bautiza como autoridad, quien tiene la autóritas del sacramento. Y como la eficacia para la acción sacramental viene de Cristo y del Espíritu, esa eficacia es independiente de los méritos y de méritos del ministro. Obviamente, dice San Agustín, mejor será que el ministro sea santo, porque así también orará por el que recibe el sacramento, le dará ejemplo, le podrá ayudar, pero el sacramento en cuanto tal, la acción sacramental en cuanto tal, depende sólo de Cristo. Fijaos, la gracia y el sacramento de Dios son siempre de Dios y al hombro sólo le pertenece el ministerio, como hemos visto antes. Si es bueno el hombre, está unido a Dios y colabora con Dios, o sea, si es bueno el hombre, está unido a Dios y colabora con Dios. Si es malo el hombre, Dios obra por él la forma visible del sacramento y da por sí mismo la gracia invisible. O sea que, si el hombre es bueno y está colaborando con Dios, estupendo, porque da más ejemplo, etcétera. Ahora, si el hombre es malo, entonces Dios, por él, va a realizar la forma visible, digamos lo que se ve exteriormente e interiormente, por sí mismo, por fuerza del mismo Dios, va a dar la gracia invisible. Fijaos esta otra frase. Yo respondo que para esto el bautismo es mejor que el ministro sea santo, a fin de que la debilidad del hombre, que sin el ejemplo siempre ve laborioso y difícil lo que manda Dios, imitando al ministro, santo, se yerga con más facilidad a una vida santa. Por lo que se refiere al bautismo y santidad del hombre, si lo que se recibe es tanto mejor, cuanto mejor es quien lo da, hay tanta variedad de bautismos en los que reciben cuanta diversidad de méritos en los ministros. O sea, dice, si fuera esto, como dicen los donatistas, resulta que un bautismo sería mejor según quien sea el ministro que esté bautizando. La cosa es completamente absurda. Si Pablo, como se cree sin discusión, era mejor que Apolo, dio también un bautismo mejor según vuestra vana y perversa opinión. Por consiguiente, es igual el don de Dios aunque lo den ministros de desigual virtud, porque no es suyo el don, sino de Dios. Y luego estaba, por supuesto, el tema de quién comprueba que es santo. Claro, no puedo decirnos si el ministro santo soy yo. No, claro, los donatistas al final decían que, bueno, aunque no fuera santo, pero por lo menos que lo lo pareciera según la fama a lo exterior, lo cual lo ridiculizó bastante San Agustín. Habían caído casi en algo en lo que se decía que en la mujer del César no basta que sea casta sino que además lo parezca. Esto decían, bueno, con que lo parezca es bastante. La cosa era ridícula. O sea, como veis, en este planteamiento donatista resultaría que, según como sea el ministro, valdrá más un sacramento u otro. O sea, que también según esto, no sé, según quien diga una misa habría que poner un estipendio más alto o más bajo. Todo esto, como veis, son cosas completamente ridículas porque quien da la fuerza de ese sacramento siempre es Cristo. Eso sí, en tercer lugar, advierte San Agustín que la plena eficacia sacramental sólo se va a alcanzar en la Iglesia. La Iglesia ha recibido los sacramentos de Cristo y en cierto modo dependen de la Iglesia no para ser válidos, no para ser sacramentos, sino para alcanzar su fruto pleno. ¿Por qué? Para que tengan su fruto pleno debe darse la caritas, debe darse la caridad. Si uno no está en la Iglesia unido con otros, no tiene esa caridad. Por eso dice, el bautismo se puede administrar fuera de la Iglesia, pero no se recibe con fruto fuera de la Iglesia. Es necesario, por tanto, que se dé el sacramento y la conversión del corazón, para lo cual es precisa la caritas, la caridad, el amor de amistad con Dios. La reflexión sobre el tema de la validad del sacramento, aunque sin fruto, es lo que llevó luego a desarrollar toda la teología del carácter sacramental. Es decir, el carácter sacramental lo va a recibir cualquiera que sea bautizado, sea por un ministro santo o por un ministro pecador. Independientemente de que la persona que reciba el bautismo tenga mejores o peores disposiciones. Puede haber algo. Alguien pensaba en un bautismo de adultos en el cual la persona recibe el bautismo pero no está arrepentida de los pecados, en el fondo quiere seguir pecando, ahí no está nada claro que recibiera, diríamos, el perdón del pecado que lleva el bautismo. Porque si esa persona no estaba arrepentida, digo, en un bautismo de adultos, pues no iba a recibir el perdón del pecado. Pero sí recibiría el sello interior de Cristo, lo que luego se denomina el carácter sacramental. Obviamente, cuando tal persona luego se arrepintiera, pues sí, podría alcanzar el perdón de los pecados. Fijaos de todos modos cómo lo presenta San Agustín. Hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, una sola Iglesia católica incorrupta. No la única en que se adora al único Dios, sino la única en que se adora al único Dios conforme a la piedad. Ni la única en que se conserva la única fe, sino la única en que se mantiene la única fe con la caridad. Ni la única en la que se tiene un único bautismo, sino la única en que se mantiene el único bautismo para la salvación. O sea que, como veis, el bautismo se puede administrar válidamente en muchos sitios, pero sólo cuando se está en la Iglesia verdadera, en la Iglesia católica, y se da esa caridad, esa unión de unos con otros, se adquieren todos los frutos. Obviamente, no trata aquí San Agustín la cuestión de que alguien reciba los sacramentos sin saber cuál es la Iglesia verdadera, el tema de la ignorancia culpable o inculpable, esto no lo trata San Agustín, lo veremos en la parte sistemática, cuando hablemos de las diversas maneras de pertenencia a la Iglesia ya lo trataremos. Pero, en cualquier caso, lo que está diciendo San Agustín es que para que el sacramento del bautismo desarrolle todos sus frutos, hace falta esa caritas y que por ser esa mutua relación, esa mutua unión, se da solo en la Iglesia. Bien, esto es lo fundamental de San Agustín respecto a los sacramentos, por eso está puesto dentro de los resúmenes estos. Fijaos que, diríamos, aquí os recuerdo en el resumen lo que eran las grandes líneas esenciales de la eclesiología donatista, la unión que habían puesto Iglesia, bautismo y salvación, solo hay salvación con el bautismo, solo hay bautismo en la verdadera Iglesia, que ahí estaba el error, y en la verdadera Iglesia no cabía el pecado, porque es la Iglesia de los puros y los mártires. Por eso, el sujeto de la acción sacramental para los donatistas era la Iglesia y no Cristo. Y la validez sacramental está condicionada por la santidad del ministro. Cuando el bautismo o el orden lo administra un traditor o un hereje, no sería válido. San Agustín tiene que distinguir entre la Iglesia de este mundo y la Iglesia del mundo futuro y dentro de la Iglesia de este mundo el plano de la comunión de los sacramentos y el plano de la gracia. y sabiendo además que siempre Cristo es el sujeto de las operaciones sacramentales. Y aquí os recuerdo en estos otros dos apartados, el C y el D, las tesis eclesiológicas antidonatistas y las tesis sacramentales antidonatistas. Respecto a las primeras, en primer lugar, la Iglesia de Cristo es una y única porque Cristo fundó una sola y única Iglesia. San Cipriano había visto la unidad por la unidad del Colegio Episcopal, pero para San Agustín hay que ir más profundamente. Es por la actuación de Cristo y la actuación del Espíritu Santo. Los sacramentos son un elemento de la unidad, pero además va a hacer falta la caridad. En segundo lugar, la Iglesia de Cristo es santa y pura, pero en este mundo admítete pecadores en su seno. Recordad la distinción entre el estado actual y el estado definitivo. Y en tercer lugar, la Iglesia de Cristo es católica y apostólica y no se puede entender otra Iglesia que no sea la católica y por tanto esté en todo el mundo. Aquí aparecen las nociones de cuerpo de Cristo, la actuación del Espíritu Santo y la Iglesia como el Cristo total. Y respecto a las tesis sacramentales antidonatistas, la primera afirmación es que el valor objetivo de los sacramentos dimana de Cristo y no de la Iglesia, porque es Cristo quien les ha instituido, quien les ha dado su eficacia. Son santos, pero por la santidad que brota de Cristo y por eso son comunes a buenos y malos, porque quien los administra en última instancia es Cristo. La segunda tesis es consecuencia de la anterior. La eficacia sacramental es independiente del ministro, porque Cristo es no sólo el autor, sino el ministro principal, o sea, el sujeto que administra los sacramentos por ser el único mediador entre Dios y los hombres. Como la eficacia viene de Cristo y del Espíritu, para la actuación sacramental esa eficacia es independiente de méritos o de méritos del ministro, aunque lo mejor obviamente será que el ministro sea santo. Y en tercer lugar, recordad que la plena eficacia sacramental sólo se va a alcanzar en la Iglesia, porque la Iglesia ha recibido los sacramentos de Cristo y para su fruto pleno sí que tienen que darse en la Iglesia, porque para ese fruto pleno hace falta la cáritas, la mutua relación de unos con otros en el cuerpo de Cristo. Y por tanto, el bautismo se puede administrar fuera de la Iglesia, pero no se recibe con fruto pleno fuera de la Iglesia. Y aquí ya os comento que la reflexión sobre la validez del sacramento, aunque sea sin fruto, es lo que llevará posteriormente a todo el tema de la teología del carácter sacramental, como efecto de los sacramentos orientado a la gracia, que la gracia es el fin último del sacramento, el carácter será un efecto intermedio, pero esto lo veremos con más detalle en la parte sistemática. Bien, pues visto este brevísimo resumen, vamos a indicar, ya que todos los minutos que quedan de esta sesión, algunas cosas, digamos, otros temas, otros aspectos de la eclesiología en San Agustín. Fijaos que cuando San Agustín habla de la Iglesia, ya hemos visto que la tiene presente en la controversia contra los donatistas, también contra los maniqueos, ahí piensa en la Iglesia sobre todo como motivo de credibilidad, contra los donatistas pues va a subrayar el tema de comunión, cuerpo místico de Cristo, y lo que pasa es que San Agustín tiene siempre presente en la Iglesia la realidad histórica, la organización, digamos, los ministros, pero también su realidad al final de los tiempos, lo que tiene más que ver con la dimensión de la gracia, lo que se manifestará al final. La parte terrestre de la Iglesia se la suele presentar como tabernáculum, o sea, como una tienda de campaña, estamos aquí como en una cosa provisional frente a Domus, la casa sólidamente establecida, que esa sería ya la Iglesia al final de los tiempos. También habla de la Iglesia como milicia o eclesia puñantium, o sea, Iglesia de los que están luchando, de los que están combatiendo en este mundo. También los difuntos forman parte de la Iglesia, lo que pasa es que San Agustín no se fija tanto en el tema de la retribución inmediata después del juicio, habla por supuesto de que hay oraciones, que hacer oraciones por los difuntos, se habla de los santos, pero cuando habla de estas personas se fija ya como en la perspectiva escatológica, como será pues al final de los tiempos, después de que se haya producido la resurrección, o sea, la Iglesia de los que se van a salvar, de todos los que se van a salvar, digamos, los elegidos al final de los tiempos. Respecto a los términos, emplea, por supuesto, el término Iglesia, que lo entiende como equivalente a vocatio o convocatio, dice que es más mejor que es preferible al término sinagoga, pero también emplea otra serie de términos. Habla de la Iglesia en multitud de lugares, lo que serían las Iglesias particulares e incluso emplea el término Iglesia en el sentido de basílica o casa de Dios, digamos como edificio, eso es menos frecuente. Otro término muy frecuente para referirse a la Iglesia es el término católica, sale más de 240 veces, Columba, Sochieta Sanctorum, Communio, Unitas, Congregatio, Madre, en fin, hay una multitud de términos. Para referirse a los donatistas, habla de ellos como la Ecclesia Donatistarum, la Comunio Donatistarum o la Pars Donat, el partido de Donato, porque es una terminología casi política. Y conforme a su teología de la Providencia, San Agustín encuentra a Cristo y a la Iglesia en toda la Escritura. Figuras masculinas del Antiguo Testamento son como un tipo, una prefiguración de Cristo y las femeninas una prefiguración de la Iglesia. En el Nuevo Testamento, por supuesto, sigue todas las imágenes que el Señor presenta acerca de la Iglesia, viña, rebaño, también imágenes con la mezcla de buenos y malos, como la red barredera que arrastra todo tipo de peces, la cizaña y el trigo, todas estas cosas. Bien, pues dejamos ya aquí, terminamos ya esta sesión y en la siguiente acabamos de ver otros aspectos de la Iglesia en San Agustín y por último algunas determinaciones de los papas en esta primera época, digamos, en la época patriística. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.